No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Cielo De Roleplem Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado En partilla en la discoteca Supe la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un bol Prima la boca y el alcohol Y prendelo, un bol Esto se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao F***, f***, f*** No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verá Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo F***, síguelo F***, síguelo F***, síguelo F***, síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En la discoteca Ven pa' y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desagatado 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 Empatillado Empatillado F***, 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 f*** F***, 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 f*** Lo divuelo chino De Amosende 露o F***, 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 f*** Dimelo chino De Amoszuénel No, 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 no No, no, no No, no, no